¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, ¿eh? Pues aquí está anocheciendo ya un poco y la tía chula no me viene con gafas de sol, la muy cabrona. Es que me cuesta quitarmelas, estoy flipando, me acabo de adjudicar las gafas estas de Adidas, es que me van súper bien, de Adidas. Son de Adidas, ¿eh? Adidas, Adidas. Adidas, Adidas. No, no, son Adidas A-Ware. I-I-Ware. I-Ware. Que es dónde está. I-Ware es dónde está en inglés. I, pero where, pues. ¿Dónde están aquí? Mira, ¿qué dices? ¿Que te las has agenciado? Sí, sí, sí. A ver, un momento. Pues mira, como el vídeo es mío, ya me las he agenciado. No, no, que me va muy bien, que llevo todo el día con las gafas y ahora no sé qué hacer. Bueno, toma gafas, va, toma gafas que pareces Stevie Wonder. Ay. Esto es la meta. Y aquí estoy con arroba merseyellow, que ella dice que es familia mía, yo no me lo creo mucho. ¿Por qué? Es que estoy feliz, estoy muy contenta. Estoy contenta. No, es verdad. Esta chavala, ¿dónde la veis aquí? Que soy una rock and roll star. Pues esta chica escuchaba Backstreet Boys. No, es verdad. No digas eso, por favor, que me hundes. Pero ahora ya no. Nunca, nunca, nunca he escuchado Backstreet Boys. Es verdad, ahora ya escucha Justin Bieber. Bueno, esto es la meta del Iron Man. Mira, espera que me voy a acercar. 73, Iron Man 73, de Club La Santa, de la cosa, de la chavala. Se ha hecho caca hoy, está muy cagada. Pero es normal, porque esto pasa cuando, no te preocupes, cuando estás cerca de morir, te cagas. Y claro. No, cuando estás ahí la semana antes de una carrera, así, al menos a mí me pasa, cagar rutas. Sí, sí, es lo que tiene. Estoy súper contenta, pero estoy súper nerviosa y tengo muchísimas ganas ya de coger mañana y hacer la ruta en bici y verlo todo. Y la tía tiene bici nueva, ojo a la bici. Mira, for sale. Y no se dará por robar, pues porque si es por robar aquí, apañamos y... No, no, robar no, robar nada. La tía va a tener aquí... Es para llevar a alguien, no lo compara a alguien. Es para llevarme a mí. Bueno, aquí se está quedando la cosa oscura, pero queríamos enseñaros un poco que hoy hemos llegado al Club La Santa, aquí, a Lanzarote, que es donde va a tener lugar el Iron Man 73. Para los que hayáis participado en el Iron Man entero, pasa por aquí, pero solo pasa y luego ya se va a subir muy bestia. Pero el Iron Man 73 sucede, empieza todo y acaba todo aquí. Se nada aquí, se corre... Perdón, la bici empieza y acaba aquí después de dos puertos bastante heavies. Y en el correr, sí que vas corriendo por fuera, pero en esta pista olímpica pasas tres veces. Se hacen tres veces pasar por aquí, que creo que esto molará mucho porque creo que estará bastante petado de público. Y aquí es donde con Marseille hemos venido a entrenar estos diez días que faltan. Bueno, yo no estaré diez días porque yo trabajo, entonces tengo que ir la semana que viene, martes, miércoles y jueves, a Gordon Sin para visto lo visto y para todo esto y reuniones y etiquetas y estas cosas, pero he ido a la tía. Me he cogido vacaciones, me he pasado el agosto sin un día de vacaciones. Yo también, pero oye, te toca trabajar, ya nos lo repartiremos otro día. ¿Sabéis qué pasa? Como es la hermana mayor, dice, sos que el nen que vas a ir a trabajar y yo me quedo aquí que dice que está entrenando. Yo soy la que mando, la que doy las órdenes, entonces tú vete allí a trabajar que yo necesito entrenar y hacer esto muy bien. La tía dice que está aquí entrenando y se pasa el día aquí en el Chiqui Park, ¿eh? Con la cosa. Bueno, queríamos enseñaros un poco el Club La Santa, que es, bueno, en fin, mira, un día de estos haré una entrevista a Isabel Jansen, de aquí del club, que es quien, cuando aún no había hecho el Ironman, ni el Ultraman, ni un Half Ironman, ni había hecho nada de bici, es decir, ni nadaba ni hacía bici, le conté la locura esta de dentro de dos meses que era hacer un Ironman. Ella lleva marketing aquí, lleva muchos años aquí en la casa y enseguida dijo, me gusta, venga va, vamos a probarlo, voy a intentar ayudarte. Y lo hizo a lo loco, confió en mí con las cosas que le dije y con la ilusión que me vio y así fue. Y la cosa, bueno, salió bien, pero podría haber salido un desastre. Y mira, mira, aquí. ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Aquí qué haces? ¿Vienes a nadar? No, porque aquí hay para nadar. Desde, no lo veréis ahí de fondo, mañana enseñaremos bien todos los trozos del Club La Santa, pero ahí hay como una especie de lago de agua de mar, donde, bueno, luego piscina olímpica. Y luego aquí es donde venimos, aún no hemos estrenado, pero, ¡oh! Pero con muchas ganas, ¿eh? De relax aquí, un rato. A poner los pinreles. Después del entreno, después del entreno. A poner los pinreles, que yo como tengo los pies tan hechos polvo, pues algo, algo tengo que hacer. Ah, por cierto, mira, vamos a enseñarlos un poco. Aguanta. Están, haz algo, haz algo, por favor. Mira, ya... Están, no, no, la verdad es que está... No, no, la verdad es que está... La verdad es que esto es asqueroso, es que no vio cómo estaban los caballos de albe. No, no, está curado, estoy súper contenta. La cosa ya está curadita, funciona bien y, nada, mañana os vamos a enseñar bien esto. Recordad que estamos hasta el día 5 de octubre aquí en el Club La Santa, por si queréis venir a entrenaros con nosotros, a divertiros un rato, a hacer cuatro fotos de esas de... Dame al reset, que me he quedado encallado. Al reset, que me des al reset, tú. Es que, hija, hija de su madre, que es la mía también. Bueno, y entonces, recordad que estamos aquí, por si queréis pasaros y saludar o tal. Tenemos pulseras de Where is the Limit, para quien se pase por aquí. Sí. Y el sábado. El sábado, por la mañana. Por la mañana, in the morning. A partir de las 11, más o menos, cosas así. ¿Dónde vamos a estar? Una hora antes en Canarias. Ah, es verdad, muy importante, que yo llevo un descontrol, que no me aclaro. Entonces, allí vamos a estar, vamos a hacer la travesía El Río. Sí. ¿Vale? 2,6 kilómetros. Exactamente, que vamos a ir a... Sin neopreno. Sin neopreno, muy importante. Cuidado con las corrientes, que ya nos han advertido que no parece tan fácil como es. Pero que estará muy bien, y nos han dicho que después del Ironman aquí en Lanzarote, es la cosa más bestia y donde se vuelca más la gente. Así que, ahí estaremos, nos llevaremos las pulseras de Where is the Limit, seguiremos entrenando un poco y hasta el día 5, a pesar de que yo me voy tres días para Barcelona a currar, no como otra, no como otra, pues aquí estaremos. Recordad, hostia, me haría mucha ilusión que os pasarais por el vídeo del Ultraman. Ay, perdón, del Ultraman. Bueno, también del Ultraman. Mira, os dejo, hago una cosa. Que es Compao, ¿no? Dejo dos links aquí abajo, que es el de Caballs Dalven, que lo hice con mi mejor amigo, con Jaume, que nos pegamos una pateada, que me dejé el pie, como lo habéis visto ahora. 100 kilómetros, 22 horas, porque había casi 13.000 metros de desnivel positivo. Muy bestia. Fue duro, pero imprudente, pero mereció la pena. Lección aprendida, que siempre decís, ¡Ah, qué locura, es este no aprende! También aprendo, por suerte o por desgracia, pero también aprendo. Y luego el otro vídeo, coño, el del Ultraman. Está guay, porque el de Caballs Dalven en dos días, a saco de comentarios, más de 18.000 reproducciones, el del Ultraman 50.000, también muchos comentarios, y hostia, es un orgullo ver que hacer una cosa que te gusta, donde le pones tu musiquita que te gusta, que lo haces con gente que te quiere y a la que quieres, tal. Lo haces para ti, porque no voy a... Ah, no, es que lo hago por vosotros, tal. Lo hago por mí, porque me hace muy feliz hacerlo. Pero luego ver que esto ahí llega gente a quien le motiva, o le gusta, o le divierte, o le entretiene, o le emociona, es una pasada. Así que... Tú no duermas, que no vas a trabajar y tienes que dormir. Me duermes en el momento menos inesperado, me coges por su...